... Recibiréis en este tiempo cien veces más con persecuciones. Jesús no quiere engañar a sus discípulos. Seguirle no es fácil. Y aún así, por supuesto, seguirle también tiene recompensa. Y por eso todo aquel que sea capaz de dejar cosas buenas, no solamente el pecado, sino dejar hacer una familia, dejar unos bienes legítimos, por causa de Cristo, y darle más importancia a Cristo, recibirá, por supuesto, ya en la vida cien veces más. Aunque eso sí, con persecuciones, es decir, con incomprensiones, con gente que nos juzga, con gente que no nos va a comprender, que a veces queremos seguir radicalmente al Señor. Hoy en día, por ejemplo, el tema de las vocaciones, una vocación sacerdotal, una vocación religiosa, no es fácil que incluso las mismas familias cristianas las acepten. No, pero si puedes ser santo en la familia, si puedes ser santo haciendo tus cosas en medio del mundo, sí, es verdad que puedes ser santo, pero es verdad que Dios siempre ha querido llamar a las personas a un poco más en el sentido de renunciar incluso a cosas maravillosas. Y esas son almas enamoradas, son almas que han conocido el amor de Dios y efectivamente quieren seguir ese amor de Dios en exclusiva. Y por supuesto que eso ya de por sí, decía San Bernardo que el premio del amor es haber amado, eso ya tiene un valor inmenso. Pero es que además, por supuesto, es que la iglesia y el mundo necesita almas consagradas, mujeres que se consagren en la oración contemplativa, hombres que se consagren en la oración contemplativa, sacerdotes, por supuesto, al servicio de todos los demás, que suponen una renuncia que tampoco es para tanto, porque verdaderamente cuando uno recibe la gracia de la vocación y recibe la gracia, además de vivir esa vocación, pues con integridad, con un mínimo de coherencia, es un camino de completa y perfecta felicidad. Y hablando así, es importante que comprendamos que en nuestro tiempo estas vocaciones de seguir a Jesús en radicalidad, a lo mejor no son tan frecuentes. Antiguamente los monasterios estaban llenos, antiguamente los seminarios estaban llenos, pero hoy en día pues cuesta mucho, incluso dentro de los mismos cristianos, entre la familia, entre los amigos, pero ¿por qué haces esto? ¿Estás loco? ¿Qué es lo que te ha pasado? Y sin embargo, hemos conocido el amor, hemos decidido consagrar nuestra vida a Él y no hay nada más bello en esta tierra. Ahora eso sí, hay que contar con las incomprensiones, hay que contar con gente como que les va a doler, les va a disgustar, y bueno, pues ese dolor también es un dolor de amor, por supuesto, y es un dolor de personas que nos quieren bien, que quisieran estar con nosotros muchísimo tiempo y que realmente pues les hiere por amor que no estemos con ellos. El Señor por supuesto que se lo recompensará. ¿Qué tenemos que hacer? Pues pedir al Señor que nunca falten operarios a su mies, que nunca falten trabajadores que se dediquen en exclusiva a orar, a trabajar por el reino de los cielos y a la vez pedir por sus familias y por la gente que les quiere, pues para que esa herida de la ausencia o de la separación que no sea una herida pues como que les aleje de Dios ni que les envenene el alma, todo lo contrario, principalmente porque les han enseñado cosas buenas, los padres, la familia, son capaces de entregarse a los demás. Qué importante es efectivamente que entendamos que el Señor sigue llamando y sigue pidiendo que renunciemos, sí, pero no dudéis que recibiremos 100 veces más en esta vida, por supuesto con persecuciones y después la vida eterna.